El leitmotiv de toda esta jornada es nuevo talento, pues yo vengo aquí a hablar de nuevo talento y de las so-called nuevas plataformas digitales, que tiene mucha gracia que se le llame nuevas plataformas digitales cuando Netflix, por ejemplo, tiene ya dos décadas de historia, solo una de historia digital. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cuál es el panorama de estas nuevas plataformas digitales que probablemente a los que os dedicáis al cine os resultan un tanto ajenas. Consideráis que todo esto es una cosa que está un poco al margen de vuestra vía de negocio, pero mi objetivo hoy es que veáis hasta qué punto están transformando el consumo del entretenimiento y sobre todo cómo está afectando directamente a la línea de flotación de las nuevas audiencias, que son los más jóvenes. Si os vais con ese mensaje de cómo está transformando la manera de consumir entretenimiento y de cómo hay que ser más flexible y cómo el entretenimiento en un futuro va a tener una pinta completamente distinta a la que tiene ahora, que ya la está teniendo, pues me doy por satisfecha. Bueno, no os voy a aburrir conmigo, ya me han hecho mucho panegírico, pero bueno, yo he estado donde estáis vosotros, yo vengo del sector tradicional, de hecho he trabajado en todos los sectores que han vivido disrupción tecnológica, prensa, libros, televisión, revistas, cine, en todos ellos. Llegó internet, llegó la digitalización y el negocio se fue a la porra, por decirlo finamente. Y ahora mismo me dedico a hacer algo de consulting, escribo, enseño, doy alguna clase. Y sobre todo lo que más me interesa son los nuevos modelos de distribución audiovisual, cómo está cambiando el consumo del entretenimiento hoy en día. Escribo innovación audiovisual, que si no lo conocéis es un blog en el que varias personas escriben sobre temas de innovación aplicadas a todo este sector y en Twitter me podéis encontrar ahí. Bueno, esto ya no os lo voy a explicar porque esto todos lo sabéis tradicionalmente. Sabemos que el contenido audiovisual lo ha definido el contenedor. Alguien lo decía ayer aquí, que el hecho de que una película se estrene en theatrical le da empaque, le da calidad, le da un valor especial a una película. De hecho, en el caso de muchas ayudas al desarrollo de proyectos, el hecho de estrenarlo en theatrical es una condición para poder acceder a esas ayudas. Y también está asociado a una serie de características artísticas. Ahí viene mi troll. Y tradicionalmente también se ha entendido que el producto audiovisual tenía un ciclo de explotación muy amplio, en el que una vez que el producto agotaba las famosas ventanas, pasaba a la siguiente ventana y seguía su ciclo de explotación. Tradicionalmente, cuanto más temprana era la ventana, mayor margen tenía esa ventana. Y a medida que iba desarrollándose el ciclo vital de ese producto, su beneficio, sus márgenes, se reducía. Bueno, el arranque de un proyecto era clave. Difícilmente una película que no funcionaba en taquilla iba a tener una vida próspera en otras ventanas. Todo esto ya os lo conocéis. A ver. Hola. Las ventanas. De esto no voy a hablar. Todo esto os lo conocéis. Os conocéis todas las polémicas. Os conocéis los intentos de flexibilización. Todas las iniciativas que ha habido para intentar cambiarlo. Pero bueno, la realidad hoy en día sigue que sigue habiendo ventanas audiovisuales. Todavía el tema del digital no sabemos bien bien cómo meterlo ahí, cómo encajarlo ahí, cómo metemos el transaccional. Pero en principio todos estamos muy cómodos, o no, en el escenario de las ventanas. ¿Qué pasaba con la televisión? Bueno, pues en la televisión había una emisión en lineal en los modelos de radiodifusión. Estaba bajo demanda tras la emisión en lineal con una horquilla temporal que variaba en función de lo que decidía la cadena. Y en el caso del catch-up, que son los programas que te has perdido, pues la disponibilidad dependía de los márgenes que quería establecer la distribuidora. ¿Esto qué os pasa si pagáis alguna, por ejemplo, tipo Movistar? Que ayer estaba María Rubín de Movistar. No todos los capítulos emitidos están disponibles en la plataforma bajo demanda, sino que está únicamente un número de capítulos determinados. ¿Qué pasa? Que la cosa está empezando a cambiar. ¿Sabéis que la Super Bowl es un fenómeno en Estados Unidos muy bestia? Bueno, pues en uno de los descansos de la Super Bowl, que es el espacio televisivo que marca récords de inversión publicitaria en Estados Unidos, pasaba esto. Possible earthquake here, the Statue of Liberty. Looks like you should have left town a little bit earlier. Oh my God! Whatever you're doing, stop. Bueno, más allá de que todo el mundo coincida en que Cloverfield, Paradox, es un poco pestiño, el titular... Sí, yo no me pronunciaré con respecto al valor artístico de la obra. Lo cierto es que Cloverfield era una saga tradicionalmente estrenada en cines y que con este título, esta película, los señores de Netflix se gastan los 5 millones, se costaba meter un anuncio en la Super Bowl para anunciar que la película se podía ver justo cuando terminase la Super Bowl en Netflix. Netflix, ya sabéis, lo hemos dicho, se comentó mucho ayer que no ofrece datos de audiencia de sus programas, pero los señores de Nielsen con sus audímetros, que tienen una muestra de panel de hogares, establecieron que casi 3 millones de estadounidenses vieron la película Cloverfield en los 3 primeros días de disponibilidad dentro de la plataforma. Lo que está pasando con estas estrategias es que el consumo digital lo que evita es el tema de la transición. Si tú ya pagas la tarifa, uno, eliminas esa reticencia que te genera una mala decisión porque estás pagando una tarifa plana y si la película es mala, pues no pasa nada o siempre puedes dejar de verla. Y dos, elimina ese tránsito entre la decisión de que quiero ver esta película, coges tu coche y te vas a un cine a verla. Eso en el caso del cine, en el caso de la televisión, cada vez es más frecuente que las temporadas se estrenen en bloque. En esta especie de ecosistema de consumo compulsivo, de bulimia audiovisual en el que no se quiere someter al espectador a unas pautas de consumo determinadas, sino lo que tú quieres es darle el contenido que el espectador se gestione las cosas como quieran. Básicamente esto es indicativo de que el espectador, el nuevo espectador sobre todo, lo que peor abraza es la rigidez de la oferta. El hecho de que tú lo obligues a pasar por el aro de un determinado tipo de visionado. Y estas plataformas se apuestan con fuerza por una flexibilidad total en el acceso a sus contenidos. ¿Qué pasa con el nuevo ecosistema? Bueno, pues en el ecosistema tenemos estos llamados new media, aunque de new no tienen absolutamente nada, solo que ahora se han vuelto tremendamente populares. Y lo que ha ocurrido es una tormenta perfecta en el que ha confluido un montón de elementos. La digitalización del contenido, la innovación tecnológica, la mejora en enlaces internet, que en el caso de España ha sido clave para que estas plataformas se hayan eclosionado, porque imaginaros vosotros ver Netflix con una DSL de 30 megas. Eh, hace cuatro años, eh, ADSL de 30 megas. No nos tenemos que ir tan lejos. Y por supuesto los cambios sociológicos. Yo siempre hago, a mis alumnos digo, ¿y vosotros qué creéis que fue antes? ¿Qué creéis que impulsó el cambio? ¿Lo impulsó la digitalización? ¿Lo impulsó la mejora en el acceso a internet? Es una pregunta que os lanzo. ¿Quién cree que fue la innovación tecnológica? ¿La que impulsó el cambio? El hecho de que puedas ver, por ejemplo, contenido por streaming. ¿Ninguna mano? ¿No? ¿Internet? ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Un internet? Bien. ¿Contenido digital? ¿Nadie? ¿Todos creéis que fue el cambio sociológico? ¿Sí? Bueno, os perdonan porque es muy temprano. Eh, bueno, yo creo que nos metemos en un debate de qué fuente es el huevo y la gallina. Es que al final, eh, es evidente que hasta que no se produce el cambio sociológico es bastante difícil determinar, eh, que un, que una nueva tecnología se implante de manera generalizada entre la población. Pero lo cierto es que, eh, una cosa que nos ha enseñado internet, y estoy hablando ya de la época de megavídeo, es que, eh, la era digital nos ha enseñado, esto es de un, eh, señor que se llama Alan Welk, que escribió un libro que se llama Over the Top, súper recomendable, si, si os interesa, sobre el tema de la televisión por internet, que hizo una lección que nos ha enseñado la era digital es que la comodidad desbanca a la calidad. Hemos tendido a fiarnos excesivamente de que la calidad del contenido, la calidad de unas condiciones de visionado, siempre iba a superar a cualquier otro tipo de oferta. Y la era digital lo que nos ha demostrado es justo lo contrario. Si lo haces cómodo, la gente tendrá más a abrazar ese producto que si lo haces, eh, difícil, por, por mucha calidad que tenga. Básicamente lo que está ocurriendo ahora es que entretenimiento y tecnología están inmersos en una transformación y estamos en plena transformación. No sabemos cuál va a ser la fotografía final, pero sí sabemos que ha cambiado cómo vemos el contenido, cuándo lo vemos, dónde lo vemos, y por supuesto la rentabilidad del modelo de negocio, porque oye, no nos olvidemos que al final esto, como decía Jerry Maguire, esto es pasta. Es decir, esto es una industria. Y aquí es un tema que está todo muy bien, que toda película, ya hablábamos de cómo una película se tiene que dimensionar correctamente, se tiene que tener muy claro cuáles son sus objetivos, pero al final todo esto es una industria en la que se invierte dinero y que sí, se quiere conseguir dinero. Final de la frase. La verdad es que las posibilidades del audiovisual se han multiplicado, ahora tenemos muchas más posibilidades de distribuir contenido porque han aumentado los puntos de acceso al contenido. Antes teníamos unos puntos más limitados, ahora tenemos muchos puntos para acceder al contenido. Básicamente es el caos y es la esquizofrenia. Como si estás con tu película y dices tú, pero ¿dónde me meto? Y no me puedo centrar en todo esto. Si quiero ir a la televisión, si quiero a internet, si quiero ir al físico, luego hay temas de holdbacks y de exclusividades y que si estrenas en fines, no puedes estrenar en otro lado. Es decir, es un poco complejo. Pero sí que se empezó a experimentar. En el caso del cine, todos os acordáis del caso de Snowpiercer, no tanto en España como en Estados Unidos, que fue uno de los primeros grandes estrenos que demostró que era posible hacer dinero en internet. Aparte con transaccional, que esto es una cosa que veremos después, es decir, con alquiler o compra digital. Se hizo un estreno en teatrica limitado, se estrenó en vídeo bajo demanda dos semanas después en todas estas plataformas que veis aquí abajo y según los resultados que ofreció The Weinstein Company, cuando The Weinstein Company era lo más, madre mía, y The Weinstein Company catalogó los resultados de Snowpiercer en segunda ventana como un absoluto éxito. De hecho, llegó a superar, a pesar de que evidentemente el estreno en teatrical fue muy limitado, pero que a pesar de haberse estrenado en cines y que siempre se veía como un estreno, ¿quién va a pagar por ir al cine si saben que se puede ver luego en digital? Bueno, pues la ventana de Homer Teteime Digital fue tremendamente exitosa. Si hablamos del caso de España, el caso recurrente del que siempre se menciona es el caso de Carmina, con todo ese estreno de Day and Date en múltiples plataformas y según fuentes internas de Filmin, pues tuvo todos estos visionados en cine, todos estos visionados en vídeo bajo demanda, televisión de pago, en home video y en ventas especiales. Lo que le está pasando ahora mismo a la televisión, lo comentábamos ayer en la mesa de distribución, es que precisamente están empezando a desaparecer los distribuidores, los intermediarios, y se están verticalizando todas las líneas de distribución de los contenidos a nivel televisivo, con la aparición además de grandes emporios de la comunicación que amenazan, de verdad, profundamente, la propiedad de los contenidos y la disponibilidad de los contenidos. En televisión también se está empezando a experimentar muchísimo, porque ya se han dado cuenta de que ya es absurdo pensar que una persona más allá de Juego de Tronos o de algún fenómeno evento como Operación Triunfo, una persona va a sentarse todos los martes a las 10 de la noche para ver un programa de televisión y se combina con distintas ventanas. Pues se pone un contenido en directo en emisión, se pone luego en la web, se hace un acuerdo con una plataforma de vídeo bajo demanda como puede ser Amazon Instant Video o incluso en el caso de CW y Netflix, algo que tradicionalmente pasarían muchos meses desde que una temporada termina hasta que está disponible en Netflix, en el caso de CW decidió acortar esos plazos de disponibilidad en el momento en el que la serie termina en CW, poco más de una semana, ya está disponible completamente, al ser completo en Netflix. Y esto aparte le ha sido un negocio muy rentable a CW, porque precisamente esos reruns de esos contenidos en Netflix lo que está generando son repuntes tremendos de esa audiencia en las siguientes temporadas. También pasó con Twin Peaks, Twin Peaks lo que hizo fue estrenar el nuevo Twin Peaks, estoy hablando de la serie que se estrenó el año pasado, lo que se hizo fue hacer una premiere de dos horas y los episodios 3 y 4 se podían ver justo cuando terminaba la emisión en lineal, inmediatamente después, pero solamente el servicio bajo demanda de Showtime, que precisamente era una estrategia para conseguir nuevos suscriptores a Showtime. Vale, en todo este ecosistema está el nuevo espectador. ¿Y qué pasa con el nuevo espectador? Porque el nuevo espectador, uff, sobre todo los más jóvenes, que es como la niña bonita, es que al final los que de aquí a 10 años van a ir al cine, o queremos que vayan al cine, son los chavales que ahora tienen 15 años. ¿Qué le pasa al nuevo espectador? Bueno, pues el nuevo espectador tiene nuevas preocupaciones, con las que probablemente todos vosotros, vosotros sois gente insultantemente joven, ahora mismo aquí en la audiencia, seguro que os sentís muy identificados, por ejemplo, con esta. Con esta. O con esta. Todas estas preocupaciones de la conectividad constante, la accesibilidad inmediata, el no tener que esperar por el contenido, han transformado por completo nuestra cultura del consumo audiovisual. Nos ha pasado a los que ya somos más mayores, imaginaros a las personas más jóvenes, a los niños, por ejemplo. En este nuevo modelo de comunicación, al final el que manda es nuestro móvil, que es nuestro centro neurálgico. Nos voy a preguntar cuántas veces habéis mirado el móvil desde que os habéis levantado, porque sé que habrán sido muchísimas. Pero al final estamos interactuando constantemente con él, con nuestro scroll, nuestro swipe, y profundizamos menos en la información, picoteamos mucho. Y aparte, todo lo que estamos recibiendo a través de nuestros móviles está muy condicionado por eso que llamamos algoritmos. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay tanto contenido publicado en Internet, hay tanto contenido publicado en las plataformas de vídeo, que para que tú te quedes en esas plataformas, la supervivencia de esas plataformas depende de que tú encuentres el contenido que quieres ver rápido. Ayer hablábamos de cómo la formación del gusto también pasa por ver cosas que no te gustan. Estás capaz de discernir lo que te gusta y lo que no te gusta. Estas plataformas lo que hacen es, no, no, yo quiero que tú te encuentres lo que te apetece ver. Mirad vuestro Netflix. Vuestro Netflix, o vuestro Amazon, o vuestro HBO. Está hecho única y exclusivamente para vosotros. Porque lo que quieren es que paséis muchas horas de contenido sentados viendo contenido. Si os ponen contenido que no os gusta o no encontráis nada que veis, os vais. ¿Y cuál es el servicio que dais de baja? El que no utilizáis. Y lo que nos pasa es que tenemos atención de pez. Estamos con un montón de estímulos. Claro, métete a un chaval a ver una película rusa maravillosa, pero de tres horas en una sala oscura sin móvil. Bueno, este es el contexto. Y aparte es un espectador con mucho poder. Os pongo como ejemplo tres titulares que se publicaron a finales del año pasado de que los estudios culpaban a Rotten Tomatoes por haber conseguido hacer fracasar algunas películas en las que se tenía mucha fe. Bueno, claro, Baywatch, no sé si habría que responsabilizar al espectador, pero bueno. O que la premier de Juegos de Tronos se había pirateado 90 millones de veces en los primeros tres días. O que Hollywood sufrió el peor verano en 22 años. Todo siempre culpabilizando a Internet, a las nuevas plataformas, a los malos contenidos, a las malas críticas. Es decir, siempre culpabilizando al espectador. Lo que le pasa aparte ahora al espectador es que el espectador tiene muchísimas posibilidades de ocio. ¿Por qué tiene más posibilidades de ocio? Pues sencillamente porque ahora vemos vídeo en sitios en los que antes no veíamos vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poca broma. 67% de los usuarios de Netflix ven contenido en movilidad. Sean móviles, sean tabletas, sean ordenadores portátiles. Pero eso lo que ha generado son nuevos contextos de ocio. Antes era impensable ver un contenido según en qué circunstancias. Hoy en día puedes ver el contenido virtualmente donde te dé la gana. Los nuevos agentes. Y aquí es donde me voy a detener porque lo de los nuevos agentes tiene mucha chicha. Es decir, cómo está afectando toda esta nueva agente 100% digitales prácticamente en su mayoría o agentes tradicionales que están haciendo grandes apuestas por el entretenimiento digital. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que hay más competencia. ¿Quién cree aquí que estas plataformas son responsables de que cada vez la gente vaya menos al cine? No me lo puedo creer. ¿Está la pedida de vida? ¿Hay gente que niega rotundamente? ¿Sí? Bueno. Bueno, son los impulsores de la popularidad del modelo de la suscripción. Y aquí viene una cosa perversa porque todos estos agentes cuando se lanzaron al mercado debutaron como lo que se llama SVOD, que es Subscription Video On Demand. Tradicionalmente en el SVOD, ¿qué iba el SVOD? El catálogo. ¿No? Era el último ciclo de explotación de un contenido. Luego ocurre que todas estas plataformas ahora se han vuelto locas y se han puesto a producir contenidos y a estrenarlos en primera ventana. De manera que ese SVOD, bueno, igual está un poco cogido por los pelos. Son plataformas aparte en las que se consume en streaming o a pesar de que tengan un modo offline, pero su ecosistema natural es el consumo por streaming. Es decir, que ya no hay propiedad del contenido. Tú no poses el contenido, aunque sea temporalmente. Tú pagas por acceder, pero el contenido no es tuyo. Ojo, que antes tú acumulabas muchos DVDs en tu casa y muchas historias. Ahora ya no. Tú pagas por acceder a un repositorio de contenidos que está en una nube etérea y tú accedes y consumes a voluntad. Son aparte plataformas que defienden a ultranza la consigna del TV Everywhere. Ellos quieren que el contenido transite por todas las ventanas y que aparte sean unas transiciones perfectas. De manera que tú puedes empezar a ver un contenido en tu tele, reanudarlo en tu tableta. Si la tableta no te resulta cómoda, lo puedes seguir viendo en el móvil y que esté disponible virtualmente en cualquier dispositivo que soporte reproducción de contenido audiovisual. Y aquí está la clave. La enjundia. No dependen de las audiencias. No dependen de las cifras. Dependen de los suscriptores. Su beneficio es proporcional al número de suscriptores. Netflix dice que sus contenidos, tampoco he cogido por los pelos el argumento, pero dice que son sus suscriptores los que pagan, los que financian los contenidos. Pero es que es así. Su beneficio es proporcional al número de suscriptores. Ganan dinero con cada suscriptor que se registra en la plataforma y lo pierden cada vez que una persona se va de la plataforma. Luego veremos cómo esto ha afectado también al tema de la percepción individual de cada contenido. Muchísima más competencia. Aquí tenemos dos señores, que son Apple y Facebook. Facebook que no sabe nada de nosotros, absolutamente nada, que también va a producir contenido. Y los señores de Apple, que de repente han tenido como una iluminación diciendo, hombre, pues igual si somos uno de los mayores fabricantes de dispositivos móviles y de reproducción en el mercado, igual deberíamos pensar, meternos en el tema de la producción de contenido, porque la cosa parece que va por ahí. Y luego tenemos el culebrón del año, que es lo que pasó con Disney. La cosa que pasó con Disney fue muy graciosa, porque es digno de verdad, iba a decir de un culebrón de dinastía, soy así de mayor. Pero fue muy divertido, porque justo después de que Netflix le levantase a Disney, a ABC, a Shonda Rhine, que es una de las showrunners más famosas de series de televisión, productora de escándal, de cómo defender a un asesino, etcétera, etcétera, Disney le dijo a Netflix, oye, ¿sabes todas estas películas de Star Wars infantiles que te he estado dando durante años? Que oye, que he pensado que no, que ya no te voy a licenciar más contenido. ¿Por qué voy a lanzar yo mi propia plataforma de Internet? Entonces Disney anuncia que va a lanzar su propia plataforma de televisión por Internet, una de carácter familiar, en donde está englobado todo eso, nada, menudencias, Disney, Marvel, Pixar, Lucasfilm, y luego dice que va a lanzar otra más adulta. Esto lo dice en agosto. Pero en diciembre la esquizofrenia llega cuando dice, no, es que voy a comprar Fox. Dice, ¿cómo que vas a comprar Fox? Y dice, sí, y me voy a quedar con toda la franquicia de X-Men y con Avatar, y dentro del paquete entra Hulu, que Hulu a lo mejor a muchos no suena, pero Hulu es la niña bonita que ha hecho el cuento de la criada, que ha ganado todo lo habido y por haber. Entonces, de repente, como Disney tenía un 30% de Hulu, al comprar Fox se queda con el 30% restante y tiene el 60% de Hulu, que es la plataforma revelación en Estados Unidos, pero que aparte se queda con un 40% de Sky, que es otra plataforma de televisión de pago. Con lo cual, básicamente, el titular es que a partir de 2019 Disney dominará el mundo. Con lo cual, la cosa todavía se consolida más. Es decir, las repercusiones que tiene este acuerdo, si es que se autoriza esta compra, porque todavía está... Y lo que puede suponer en términos de que se fusionen estas dos mayors es bestial. Las consecuencias de este acuerdo no tienen límite, tanto en el ámbito de la televisión como en el ámbito del cine. De hecho, el último titular que me hizo mucha gracia fue que Ryan Murphy, uno de los grandes showrunners de FX, conocido por American Crime Story, por grandes productos, le dijo, hombre, igual yo, en una TT de Disney, siendo un homosexual muy sofisticado del medio oeste que hace estos productos tan tal, igual no encajo. Entonces, ha ido a Netflix también. Netflix, de repente, se ha convertido como en la casa de todos los que va a repudiar Disney. Y aparte, Disney ha dicho que su OTT va a valer sustancialmente menos que Netflix. Con lo cual, bueno. Y la tarifa plana también está llegando a los cines. No sé si vosotros conocéis lo que está pasando en Estados Unidos con esta empresa que se llama MoviePass. ¿Cuántos conocéis MoviePass? ¿Cuántos conocéis MoviePass? ¿Conocéis su modelo de negocio, no? ¿Más o menos? Bueno, esta empresa cuando se lanzó cobraba unos 40 dólares por tener una tarifa plana para ir al cine. Es decir, tú podías ir una vez al día con tu tarjeta, comprar una entrada, ir al cine cada día del mes. Pero de repente, el año pasado se vuelven locos y deciden tirar los precios y decir que van a poner una tarifa de poco menos de 10 dólares. Al umbral de la tarifa psicológica, de la tarifa plana son 10 dólares. Claro, ¿cuál es el tema de MoviePass? Que MoviePass, tú pagas 10 dólares, pero MoviePass le liquida a los cines el precio completo de la entrada. ¿Eso os parece rentable? Pregunto. Es decir, si un tío va a tres veces al final mes es que palman pasta, ¿no? Entonces, ¿dónde está el modelo de negocio de MoviePass? No, todavía no. El Big Data. La pregunta que se hace todo el mundo es si MoviePass va a conseguir sobrevivir lo suficiente para conseguir suficiente masa de datos, porque esto es lo que MoviePass pretende, el argumento de su CEO, que es un incontinental y cada vez que habla la lia parda, es, no, no, es verdad, leeros el histórico de declaraciones del CEO porque es demencial, y el tío dice, no, no, es que nosotros ahora vamos a tener información de lo que hace toda la gente desde que compra una entrada, como tiene la aplicación en su móvil, sabemos a qué restaurantes van, dónde aparcan, a qué cines van, las cosas que ven cuando salen en su móvil, entonces la gente dice, uh, espérate, ¿cómo que estáis monitorizando a la gente? No, bueno, pero estos datos nosotros vamos a vender a terceras partes, esto, no, no, espérate, 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 que aquí esto es un tema de privacidad, etcétera, etcétera. Luego, el problema que está teniendo con los cines, porque claro, los cines lo que les dicen es, bueno, muy bien, toda esta movida me parece muy bien, a mí si me pagas el precio de la entrada me parece muy bien, pero cuando esta mierda se vaya a la porra, porque se acabará, es decir, o tienen mucha pasta o esto no va a durar mucho, a toda esta gente que ha estado pagando 10 dólares por ir al cine, obligalos a pagar 10 dólares por película. Entonces, AMC, de hecho, fue de los primeros cines que dijo, no, no, mira, mis cines no. Lo que pasa es que luego pasó por el aro, porque dijo, bueno, claro. Entonces, ahora lo están limitando de que, bueno, tú puedes ir a ver una película ya, pero lo que no puedes es repetir. Y están ahí un poco, el tira y afloja, están con rondas de financiación, han comprado una empresa que se llama Elios Matheson, que es una empresa de analítica y de big data, y lo cierto es que el objetivo lo tengo claro, es decir, oye, ¿puedo conocer cuáles son los gustos, las preferencias audiovisuales, por perfil sociodemográfico, etcétera, etcétera? Pero es un tema muy peligroso, porque volvemos a lo mismo, a lo que os comentaba, la tarifa plana. La tarifa plana mina por completo el concepto de transacción individual, mina por completo la percepción de que estás pagando por una cosa en concreto y no la valoras en consecuencia, pagas por un servicio. Y en el momento en el que no atribuyes valor a ese contenido y lo atribuyes a una oferta global, eso supone un problema. Supone un problema para los productores. ¿Qué? Ya te está bien, ¿no? Es un primer paso. Tú vienes de la piratería absoluta y de la impuesta cero. Monetiza, de alguna manera, no quiere decir que esté bien el sistema. Es un primer paso en el sentido... Es un primer paso hacia la cultura del pago. Exactamente. Obviamente estás pagando un precio y mucha gente cae en el camino. Sobre todo, yo creo que aquí la cuestión importante es el asumir que esto es gran parte del futuro. Es decir, esto está capitaneando un cambio y sobre todo que modelos como los de Movipass solo podrán sobrevivir si hay un esfuerzo por ambas partes. Es decir, si los exhibidores y si los distribuidores y productores aceptan que las liquidaciones sean menores en estos modelos de tarifa plana. Porque al final lo que pretende construir estos servicios son un hábito periódico de asistencia al cine. Y aquí solo hace falta ver lo que pasa cuando hay una fiesta del cine. No sé cuántos de vosotros vais a fiestas del cine. ¿Sí, sí? ¿Cuánta gente va a la fiesta del cine? Cuando hay aquí la fiesta del cine, que hay un descuento bestial por ir al cine, hay colas en los cines. Simplemente porque están rebajando el precio de la entrada. Con lo cual el tema del precio es un elemento que influye muchísimo a la hora de decidir si vas o no vas al cine. Entonces no sé cuánto va a durar Movipass. A los cines los tienen contra. A las productoras, mientras les sigan liquidando lo mismo, les da absolutamente igual. Pero también es verdad que los cines están diciendo, bueno, a mí si me viene la gente a los cines y me comen palomitas, a mí ya me está bien. ¿Cuál es el negocio del cine? Es la restauración. ¿La palomita? Es la restauración. Entonces, el tema es cómo esto, que pareció una cosa completamente ajena, y por eso he traído el ejemplo de Movipass, es cómo los modelos que cristalizan en la música con Spotify, también ahora está empezando a verse con los libros, y el modelo de las tarifas planas están empezando a filtrarse a todas las opciones de entretenimiento. Es que el paralelismo es la tarifas planas. ¿Es lo que es que tú las conoces, se están interrumpiendo? Sí. Bueno, es horroroso. O sea, licencia Umbrella te permite tarifa plana. Empezaron con las mayores, diciendo, bueno, así la gente dejará de hacer la exhibición pirata, porque existe, por desgracia, exhibición pirata, y vamos a empezar con las mayores. Y entonces tú me pagas mil euros, claro, pasa que mejor que no hagas publicidad. O sea, porque la esencia era que podías ver las películas en espacios cerrados para tus socios. O sea, que se ha transformado de manera que ahora se puede hacer con licencias Umbrella, tarifa plana, todas las películas de las mayores, y ahora están entrando las distribuidoras, no se entraba a contracorriente, no se entraba a balón, o sea, están entrando otras distribuidoras. Entonces, en paralelo tenemos las licencias que pagas por película, o sea, que pagas una cantidad, pues a lo mejor 200, 300 euros. Y luego la licencia. La licencia es tarifa. Entonces, están como... Claro, la licencia de tarifa, al final lo que afecta o lo que cambia al negocio es que un tipo de explotación económica supone una liquidación por visionado, y el otro tipo de explotación económica, que es el de los modelos de suscripción, en su práctica totalidad, es que tú pagas, es decir, el propietario de la plataforma paga por tener ese contenido en un tiempo determinado y no liquida royalties. Y ellos deciden quién puede y quién no puede tener licencia hombre y la demás. Claro. Con todo inventado. Entonces, todo esto, al final, es algo que se está introduciendo a la cultura del audiovisual en la parte tecnológica, ¿vale? Por eso decía que a mí lo que me interesa es que os quedéis con todo esto que está surgiendo en el nuevo escenario. Ahora ya veis a Disney como la estrella de la muerte y todo esto. Tampoco quiero meterse el miedo en el cuerpo, pero me parece interesante. ¿Cuál ha sido el impacto de estos nuevos agentes? Pues han provocado un efecto bastante interesante, que es la globalización del nicho. Básicamente porque son operadores que operan en todo el mundo. Y los nichos por países probablemente no eran rentables, pero ahora han descubierto que el producto de nicho, y eso es algo, por ejemplo, que Netflix trabaja mucho y trabaja muy bien, el producto de nicho empieza a ser rentable porque un nicho de un país sumado al de los otros 190 países en los que tiene presencia Netflix lo convierte en una comunidad muy amplia. Es decir, que los nichos ahora son globales. Los nichos de repente hay una oportunidad en el nicho que antes parecía un tanto insólita. También se ha producido la aceleración del consumo. Se consume más. Se consume más entretenimiento. Se consume mucho tipo de entretenimiento. Se consumen series, documentales, programas de televisión, películas, pero se consume más. El consumo se acelera. Por esto que os comentaba antes de que en las tarifas planas se elimina ese problema del coste económico de una mala decisión. Dices, bueno, yo pago una tarifa plana, si no encuentro, ya encontraré algo que ver. También hay una crisis en la percepción individual del pago por producto. Tú eres consciente de que, por ejemplo, si ves, ¿cuántos de aquí visteis aniquilación? ¿Habéis visto Aniquilación en Netflix? Unos cuantos. ¿Tenéis la intención de que os han estafado con esa película? Pero no sois con esa sensación de, ostras, que me devuelvan el dinero. Yo digo, bueno, mira, hay gente a la que le ha gustado. Yo soy una muy a favor. Me gustó más Under the Skin en esa línea, salvando las distancias. Pero acordaros lo que pasaba cuando veíais una mala película en el cine. Entonces, ¿por esto he pagado tanto? Bueno, una mala lección no pasa nada. Ya encontraré otra cosa que ver. Y luego todo el impacto que tiene el Big Data. Que el Big Data está muy bien. Pero bueno, aquí ya hay mucha gente que ha tratado. No sé si aquí hay alguien que haya tratado con Netflix. Yo he hablado con productores que están trabajando con Netflix. Y Netflix no te dice cómo tienes que hacer tu programa. Pero Netflix y te dice el tipo de programa que deberías estar haciendo. Y eso en términos de, bueno, tú quieres un contenido muy conectado con el público. Quieres un tal. Y aparte, si te lo financia Netflix, pues dices tú, bueno, si Netflix me dice que tiene que haber una señora rubia de 1,80m y que se zumbe al protagonista. Pues oye, pues igual lo tengo que hacer. Y no tiene que ser pelirroja. No va a esa línea. Pero bueno, todo el tema del Big Data, vosotros como creadores, entiendo que es un tema que os genera al menos sentimientos divididos. A la hora de decir, bueno, ¿y la libertad creativa dónde está? Aunque realmente utilizar estas técnicas con cierta responsabilidad, como diría el tío de Spiderman, con una responsabilidad para que no pervierta vuestra idea creativa, tampoco me parece mal. Sobre todo en el caso del marketing, por ejemplo, yo como persona que se ha dedicado muchos años al marketing, yo abrazo el Big Data, abrazo toda la información que me puedan ofrecer de mi audiencia para generar productos más conectados con el público. Lo que está provocando esta globalización del nicho que os comentaba antes son cosas tan sorprendentes como, por ejemplo, que Dark, que es una producción de Netflix alemana, diría que es la primera producción alemana de Netflix. El sitio donde fue más impopular, curiosamente, fue en Alemania, donde más se vio, estos son unos informes que publica una empresa de analítica que se llama Parrot, que lo que mide son demandas de expresión en distintas plataformas, en distintas redes sociales, y curiosamente, por ejemplo, donde Dark lo petó, fue en Rusia, en Grecia, en México, en Estados Unidos, en Turquía, pero de los países en los que más o menos acogida tuvo fue, curiosamente, en el propio país de origen. Con lo cual, toda esa cultura del producto de proximidad, de que los productos locales donde mejor trabajan es en los territorios de origen, de repente ha saltado por los aires, por no hablar de lo que ha pasado con la Casa de Papel. ¿Cuántos habéis visto la Casa de Papel? Decidlo sin pudor. ¿Cuántos habéis visto la Casa de Papel en Netflix? ¿Cuántos la habíais visto en Antena 3? Ostras, esto es activismo, ¿eh? Estos activismos y lo demás son tonterías. Bueno, lo que le pasó a la Casa de Papel, no tanto por un tema de contenidos, es un ejemplo paradigmático de qué es lo que pasa cuando un producto pasa de una estructura rígida de parrilla, con cortes publicitarios, particularmente maltratado por las horas de emisión, por un hiato entre primera y segunda parte de temporada muy largo, que genera muchísima fatiga en la audiencia, qué es lo que pasa cuando se mete en una plataforma como Netflix, aparte, alterando el montaje, porque los capítulos en origen español eran de 70, casi 70 minutos, y en Netflix son de 40, y de repente, desde que entra en Netflix en diciembre, el consumo se dispara globalmente y se ha convertido en un fenómeno cultural en todo el mundo. Hasta Neymar ha habido atracos en Turquía de gente con las caretas, gente que va a los partidos de fútbol con las caretas de Alí, es una cosa que yo creo que Antena 3 es que no está diciendo, bueno, o sea, esto es un sueño, mañana nos despertaremos y todo volverá a ser como era. Y de hecho, pues Netflix ya ha anunciado que va a hacer la siguiente temporada de La Casa de Papel exclusivamente para estrenarla en su plataforma. Pregunta que yo os hago, ¿vosotros creéis que hay sitio para tanto contenido? No solo cine, hablo de cine, hablo de televisión, hablo de... ¿Creéis que hay sitio? ¿Creéis que hay burbuja audiovisual? ¿Pero hay sitio, aunque haya burbuja? ¿Sí? ¿Es rentable? ¿Os parece que es sostenible? ¿Hay sitio, pero no es sostenible? Veo casas como que están diciendo, bueno, sitio, sí, pero sostenible... ¿Sostenible para quién? Para las que lo producen. ¿Rentable? Si lo que importa es el número de suscriptores, ¿es rentable? ¿Mientras se vea? Lo que no creo que sea sostenible es para quien produce. No, sí, bueno. La cantidad de productores es lo que no... Bien. ¿Todos estáis de acuerdo? Y la cantidad de servicios, ¿no? Es decir, la economía normal sostiene dos suscripciones, pero no diez a plataformas. Bueno, en mi caso, yo no soy average. Aparte de mentes enfermas como la mía. Sí, sí, bueno, pero eso es una realidad. Es decir, cada vez hay más... Pensad en que cada vez hay más puntos de entrada de contenido por los que pagas 10 dólares. En el caso, aparte de Amazon, aquí somos todavía los puestos privilegiados que pagamos 20 dólares por Prime. En Estados Unidos pagan 90, pero finales del año que viene tenemos al Señor de los Anillos en Amazon. Poca broma con eso. Bueno, pues esto para que veáis la progresión, esto es lo que... Bueno, esto es un gráfico que presentó el CEO de FX y el Landgraf en TCA, que fue el primero en acuñar la expresión de PIC TV, de Pico Televisión, decía el tío. Es que es imposible que esto sea rentable. Es que estamos produciendo contenido por encima de nuestras posibilidades. Sobre todo él hablaba con el discurso de las cadenas, porque él decía, es que una cadena vive todavía de la publicidad. Si nosotros estamos intentando concentrar audiencias en torno a una pantalla, para nosotros no es rentable. Otra cosa es para estos señores, para que os hagas una idea, lo lila son las producciones de plataformas 100% digitales. ¿Quién ha capitaneado el crecimiento en contenido? Las plataformas digitales. Las plataformas digitales que en cine están apostando todavía poco, si lo comparamos con el contenido seriado, pero cada vez están invirtiendo más en cine. Entonces, todo esto es contenido, 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 que se va agregando a las plataformas, porque las plataformas están persiguiendo el abandonar el modelo del catálogo e irse al modelo de contenido exclusivo. Porque el contenido exclusivo es lo que impulsa gran parte de las suscripciones. ¿Cuántos os suscribisteis a HBO para ver Juego de Tronos? Levantan tímidamente la mano, pero es que ya he visto complicidades. Y probablemente muchos se dieran de baja cuando terminó. Esto pasa. Y pasará mucho con Amazon. Cuando salga la serie de El Señor de los Anillos, la gente salga de Prime para ver El Señor de los Anillos, y luego habrá algunos que se queden o que no se queden. Estas fueron las cifras de inversión en contenido original, tanto contenido de televisivo como contenido cinematográfico, por parte de las principales plataformas. Estamos hablando de las primeras zonas que todavía no tenían contenido original, que están ahora mismo en fase de desarrollo, y YouTube Red todavía está en una fase muy embrionaria. Luego tenemos lo que han invertido HBO y Hulu, lo que han invertido las cadenas generalistas, y ahí tenemos al big spender de las plataformas, que es Netflix, que se ha gastado casi 7.000 millones en contenido solo en 2017. Y en 2018 la cosa se pone todavía muchísimo más graciosa, porque se va casi a los 8.000. Y aparte, lo que ha dicho este señor, Ted Sarandos, que es el CCO, el Chief Content Officer de Netflix, es que reconoce que todavía tienen mucho contenido licenciado, igual después de lo de Disney tienen un poquito menos, porque tenían mucho contenido de Disney, pero lo que quieren es 50-50. ¿Cuál creéis que es la proporción de cine en Netflix? En lo que es el catálogo general de Netflix. ¿Cuánto representa el cine? ¿O cuánto creéis que representa? En el nombre poquísimo. Netflix dice que no hay cine malo, solamente hay cine no conectado con su audiencia. Pero ¿cuánto creéis que es el ratio? ¿Cuál es la proporción? Un tercio del contenido de Netflix es cine. No está mala cosa. Hulu, en 2018, pues Hulu está, que se ha venido arriba. Ahora los señores de Hulu, que han ganado 2 millones de suscriptores en el primer trimestre de 2018. Hulu, aparte, es una plataforma OTT que es propiedad, ahora de Disney, pero que es una empresa que se lanzó como propiedad de cadenas tradicionales y eso se ve muy bien en su modelo de negocio. Tiene un modelo de negocio muy interesante en Hulu. A mí Hulu me gusta mucho. Bueno, se ha venido arriba y ha anunciado muchas producciones. Se ha producido The Luming Tower, está produciendo muchísimo contenido de Stephen King y ya ha anunciado que va a haber, después de dos episodios, tercera temporada de The Handmaid's Tale. Es decir, que está muy on fire. Amazon, pues Amazon dice que, bueno, Jeff Bezos ha dicho que es esto, que es esto de Netflix, que ellos tienen 100 millones de usuarios de Prime. Claro que Prime incluye todo, incluye el envío y incluye las series, pero de repente el señor, el año pasado, se viene arriba y dice compró los derechos de Tolkien. Dice, a ver, aquí va a ser el Señor de los Anillos. No, no, yo aquí me gasto casi un millón únicamente la propiedad intelectual de los libros para poder desarrollar mi propia serie de televisión. Y una pregunta que os hago. Ya con esto termino para dejar un poquito de tiempo para las preguntas. ¿Vosotros creéis que las plataformas apuestan por el nuevo talento? ¿Sí? ¿Manos arriba? ¿Sí? ¿Sí? ¿Totalmente? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Veo que ahora es de escepticismo. ¿Todos conocéis a esta señora? Es maravilloso. Bueno, que está muy bien, pero es que en fluxen... Es que en fluxen, de hecho, no la veía nadie y fue un descubrimiento de fluxen. Y aquí volvemos a un ejemplo de que no es tanto el contenido, porque el contenido funcionaba, era un problema también del modelo, era un modelo publicitario, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con que llegan los señores de Netflix. Bueno, pues estamos aquí en las oficinas de Netflix. Nef... Netflix. Netflix. Y tenemos una reunión, pues, muy importante. Hi. Eh, yo un... Reunion... Appointment. Bueno, es que ha habido un pequeño problema, y es que tengo una reunión aquí en las oficinas, pero es que no me acuerdo el nombre. Appointment? Paquita Salas. No. ¿Pais en manajemen, te suena? Telefón. Estoy bajando al jefe, yo no me acuerdo el nombre porque es un nombre en inglés, pero yo de vos, de vos. ¿Telefón? Paquita Salas, teléfón. Telefón, Paquita Salas. Ok, who did you want me to call? Vos. Vos. Yo cuando voy a 3 o 5, no me hace falta ir, vamos, a las oficinas, ¿eh? Yo quedo con Paolo en casa a cenar. Manejar a la ciudad, ay, sin Paquita su piel. Os decía al principio que hay un efecto muy importante del contenedor. El contenedor marca mucho al contenido. ¿Vosotros creéis que ha cambiado la percepción de la gente desde que está en Netflix, de Paquita? ¿Qué es que creéis que el brand afecta tanto para la percepción del contenido? Hombre, yo lo que creo que va a estar sin mucho dinero en marketing, no afecta. O sea, porque Antena 3, o sea, Antena 3 realmente ha hecho puestas muy buenas y ellos han tenido sus capítulos a disposición en servicios como es D.U.D. después de emitirlos. Ahora los cobran, pero nadie ha hecho caso al esfuerzo que estaba haciendo Antena 3 Media porque no lo han sabido vender. Y lo que hacen estas plataformas fenomenal es vender su… o sea, tienen unas estrategias de marketing muy buenas y las hacen muy bien. Y sobre todo, a mí lo que me interesa más de Paquita Salas, más allá del marketing que estoy 100% de acuerdo y del tema de la usabilidad, de que Netflix es mucho más friendly con el usuario, es cómo Netflix decide apostar por un contenido en el que el sesgo local que tiene Paquita, es decir, no sé si todos habéis visto Paquita Salas, pero el sentido del humor de Paquita, fuera de otros territorios, es un sentido del humor muy complejo. Me parece que va a ser muy interesante ver qué pasa con la segunda temporada, hasta qué punto esa frescura que tenía Paquita, que estaba tan pegada a la cultura patria, eso cambia en el momento en el que se incorpora a Netflix. Esto es un caso de adquisición. Ahora, la pregunta que yo os hago es, ¿qué pasa con los nuevos proyectos? Yo creo que aquí hay que distinguir una estrategia. Hay una clara estrategia de lo que ellos llaman los show palanca, es decir, los shows que buscan conseguir suscripciones y ahí van los primeros espadas. Estoy completamente de acuerdo que las nuevas plataformas apuestan por el nuevo talento. ¿Por qué? Porque quieren contenido. Necesitan contenido. Necesitan muchas horas de contenido por esto que os comentaba de que aceleran el consumo. Pero si os fijáis en el Dream Team que tienen las plataformas, os pongo por ejemplo el caso de Apple. Esto es la lista de personas que están capitaneando los contenidos de Apple. Steven Spielberg, reboot de Amazing Stories. Reese Witherspoon y Jennifer Aniston. Un drama de ciencia ficción del showrunner de Battlestar Galactica. Una serie dramática de Deming Chassel. Sí, que es el director de Hunger Games y Red Sparrow. Una comedia de Kristen Wiig. Little America de Comedian Yannick, lo que acaban de nominar al Oscar. Es decir, que al final, o la serie de Shyamalan. Hay una serie de programas que lo que sirven es como el cebo para conseguir que la persona se suscriba. Y en esos programas lo que se apuesta es por talento ya consolidado. Por gente que ya tenga la capacidad para generar altas en el nuevo servicio. Si nos vamos a las producciones de... Este mapa es bestial. Estas son las producciones y coproducciones de Netflix en el mundo. Tanto las que están en desarrollo como las que ya se han completado. Y Netflix está haciendo, a pesar de lo que podáis ver ahí, está haciendo muchísimo esfuerzo por desarrollar mucho contenido local. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que necesitaba hacer una aproximación local a los territorios. Al menos como palanca de suscripción en esos territorios. ¿Quiere eso decir que las chicas del cable han hecho que la gente se suscriba más en España? Pues igual sí. Yo no soy público objetivo de las chicas del cable. Pero igual sí que las chicas del cable han conseguido que mucha gente que ve otro tipo de contenido se haya suscrito a Netflix. Amazon yo creo que es de todos estos agentes, de todos estos players, más allá de ejemplo, del Señor de los Anillos, de los que más ha apostado por un nuevo talento. A pesar de que este programa que tenía de Original Stories lo ha cerrado, originariamente cuando lanzó su programa de series de televisión, lo que lanzó fue un programa en el que tú podías enviar tu proyecto a Amazon. Y Amazon hacía una especie de selección entre todos los proyectos que enviaba la gente y rodaba a los pilotos. Rodaba a un piloto de los proyectos que elegía. Había unas condiciones diferentes si eras un guionista profesional que estabas en el gremio, etcétera, etcétera, o si eras una persona completamente independiente que había escrito, había desarrollado un proyecto para la televisión. Esos guiones seguían una serie de proceso creativo, se le daba un fee de 55.000 dólares al creador de la serie, únicamente por hacer el piloto, y los vídeos se colgaban en Amazon. Y en función del feedback que recibía de los usuarios, después de haber visto el piloto, Amazon decidía cuál seguía adelante y cuál no seguía adelante. De hecho, uno de los programas más exitosos de Amazon es The Man in the High Castle, que es una serie de televisión que salió precisamente de este mecanismo de selección de contenidos. Ayer hablaba Pau Brunet del programa de Filmstars, aquí no se ve muy bien, pero básicamente Filmstars de Amazon lo que hace es incentivar aquellas películas que pasan por festivales que no consiguen distribuidor. Y lo que ofrece a las personas que llevan estas películas son 100.000 dólares por esa película, por tener los derechos para distribuirla en todo el mundo. Según las últimas edifas de Amazon, tiene 100 millones de suscriptores en todo el mundo, y ofrece 0,30 dólares por cada hora de contenido reproducido de esa película. ¿Firmaríais? ¿Sí? ¿Cuántos firmaríais por eso? Asumiendo que va a ir a una plataforma digital, porque Amazon tiene su sistema de extremos en teatrical, etc., pero esto sería únicamente 100% digital distribución en todo el mundo. ¿Cuántos firmaríais con Amazon? ¿Cuántos firmaríais con Amazon? Son muy tímidos, ¿eh? Básicamente esto es lo que os comentaba antes. Estas plataformas siguen dos líneas de actuación muy claras. Una es el contenido palanca, es el contenido con el que sacan pecho, y esto es una estrategia que siguen tanto las plataformas digitales como las cadenas de televisión. Hay un contenido que se utiliza como reclamo para conseguir nuevos suscriptores, y hay otro tipo de contenido que es el contenido eficiente. ¿Tiene que ser bueno o malo? Bueno, no, me basta con que se vea, me basta con que genere horas de visionado, porque una cosa que hay que tener muy clara es que para estas plataformas lo importante son las horas que pasamos conectados a ellas. Cuanto más contenido vemos, mejor. Da igual el contenido que veas, mientras sigas viendo contenido. Y esa parte de eficiencia no necesariamente guarda relación con la calidad del contenido. Quedan cinco minutos, me he pasado diez minutos. Bueno, este es el rap que he hecho. Si tenéis alguna pregunta, aunque ha sido guay porque, oye, ha generado un debate muy chulo. Tenemos varios micros por ahí circulando. La historia está fantástica. Sí, sí, la historia es maravillosa. Tiene un inconveniente para todo aquel que es independiente. Eso funciona en la medida que o sos suficientemente grande para tener acceso directo o a las plataformas o a las canales de televisión que eventualmente... O está jodido, básicamente. Porque el modelo tradicional sigue siendo el financiador del 80% de los contenidos independientes, diferentes, no de público masivo. Y por mucha gente que tenga Netflix, Amazon, etc. Yo conozco algunos de los runners que van buscando contenidos. Son diez. Y tenés en España que son en películas 200 por año. El modelo todavía tiene otro problema. Y es que no financia, salvo las grandes plataformas. Y esto lo hablamos un poquito tú y yo ayer. Y lo hablábamos anoche cuando estábamos llenando. No tiene mínimos garantizados, no tiene precompras. Nada. Salvo Netflix, Amazon, más una vez. Ni holdbacks. Ni holdbacks. Pero eso, todo esto tiene... Por cada hoja que tú presentaste, yo tenía un comentario hacerte del otro lado. Pero básicamente mi pregunta es, ¿hacia dónde vas, según tu visión, del 80% de este mercado, que no son los grandes productores, las personas que tienen acceso directo a las plataformas, para financiarse casi como si fuera el modelo tradicional. Pues fíjate que yo creo que si el objetivo de las plataformas, como parece que está ocurriendo, es cada vez tener... Cuando las plataformas empezaron 2012-2013, el catálogo era en gran medida catálogo compartido. Nadie quería en un SBOD exclusividad. Ya nos vamos a la época anterior. Y ahora lo que estamos mirando es hacia la época del contenido exclusivo. Es decir, lo que quieren es que no haya la sensación de que llegas al final del catálogo, al final de la oferta. Yo creo que al final el destino natural de gran parte de ese contenido son estas plataformas. Lo que ocurre es lo que tú comentas. Es decir, que hay una desconexión total de cómo llego a estas... Es decir, cómo llego a la persona, qué tal. Y curiosamente, y luego vamos a hablarlo en las mesas, es decir, uno de los grandes puntos de Ojeadores son los festivales. Ahí es donde están haciéndose gran parte de los contactos con los Netflix, porque ahí no va a Tetzalán, sí, Tetzalán dos Bacán y todo esto, pero los que van a mirar qué es lo que hay, lo que hacen estos acuerdos de 100.000 dólares y te pago 30 centavos de dólar por cada película, están en los festivales pequeños. De hecho, hace un año en Berlín decía a todo el mundo, es que se lo está llevando todo. Es decir, todo lo pequeño se lo está llevando. Mientras que Amazon dice, no, no, yo quiero hacer estrenos en theatrical, pequeñitos, pero quiero hacer estrenos en theatrical. Y me dice, a mí me lo das para la plataforma, yo te lo pongo en 190 países, te pago esto, dos años y dentro de dos años ya veremos. Yo creo que los festivales están siendo el gran punto de que no puedes ir a la sección de contacta con nosotros y mandar tu guión a Netflix. Es decir, eso no funciona. Sí. Ahora, te hago otra pregunta. La sociedad a lo mismo. Eso es verdad, pero el contenido independiente sigue siendo financiado por subsidios que tienen territorialidad, derechos de Free TV a cuatro o cinco años. Tienen todo un modelo tradicional de ventanas para financiarse, que en general choca contra el modelo Netflix. Con lo cual... Pero claro, esos modelos también están pensando, y lo comentábamos ayer, también están pensando en un tipo de estreno muy claro, que es el estreno en las salas. En Netflix ya ha dejado muy claro cuál es su perspectiva con respecto al estreno en las salas. Te obliga la ley. En Europa casi el total de los países europeos... A Amazon y a Netflix le han dicho que lo de la cuota, que ya lo de pasarse por el forro de la cuota, esto se va a acabar también. Por eso están invirtiendo tantísimo en contenido original. Cannes no le rechazó ahora a Amazon las cinco películas porque dos de ellas no tienen el teatrical release garantizado en Francia. ¿Tú qué crees que al final va a haber una brecha entre los dos modelos y van a quedar completamente desconectados? O al final va a quedar un cementerio de elefantes de películas sin distribución con esas limitaciones que no está llegando a un público que de otra manera podría llegar. Entonces, al final eso tiene que haber un entente. No sé si cordial o no, postil. Tengo la teoría de cómo... Para mí el cine va a quedar para los grandes estrenos en 3D, los grandes... No, no, eso está claro. Pero, sin embargo, en Netflix acaba de comprarse unos cines y una empresa de vallas por todo Estados Unidos. Es decir, yo creo que lo que está pasando, lo que pretende Netflix o lo que capitalizaría de Netflix es una hibridación del cine y la televisión. Netflix está haciendo campañas de cine para sus estrenos de televisión. Es decir, y no solamente estoy hablando del cine, la televisión también le ha dado una estocada bestial al modelo televisivo tradicional. Es decir, que si llega a convertirse en eso, bueno, pues si lo de MoviePass triunfa y tú puedes, pagando 10 dólares o 10 euros, puedes ir al cine todas las veces que quieras, pues igual impulsa más tu hábito para ir al cine. Pero, los que no tienen un hábito consolidado de ir al cine a ver una película desconocida para hacer descubrimiento, o los que no van al festival, ¿qué va a ver? The Avengers, el blockbuster. Es decir, el fenómeno del blockbuster también se está comiendo todo esto. Entonces, digamos que el cine pequeño financiado está en dos fuerzas, que son los Disney's de turno que están presionando con sus blockbusters multimillonarios, 800 millones, 800 millones lleva allá. Es una barbaridad. Y luego la pugna de estas nuevas plataformas, en el medio, al final, es lo que dices tú, hay una isla, no sé bien cómo encaja. Creo que había una pregunta también por ahí. Era más referida al tema del talento emergente, porque estuve un par de años en Londres, en un workshop que precisamente intenta que las personas que tengan una película puedan acceder a hacer una segunda, una continuidad. Y la mesa de distribuidores, que la verdad es que no recuerdo ya quién eran, pero Netflix era el demonio. Y no solamente el demonio, porque evidentemente era una amenaza, sino que lo planteaban como ir con cuidado en que Netflix os produzca una película porque están buscando talento emergente, pero precisamente porque saben que pueden machacarlo de alguna forma o que pueden aprovecharse desde muchos puntos de vista. Entonces, yo lo desconozco totalmente, yo veo Netflix y a mí me parece la bomba y creo que es una gran oportunidad, pero siempre tengo al final esa voz de esas personas ahí como, ostras, es oro todo lo que reluce, ¿no? Es decir, a Netflix le interesa el talento emergente, pero al talento emergente nos interesa Netflix, realmente queremos estar allí. De Netflix, yo sé lo que sé por la gente que ha tratado con ellos y sé por lo que he podido leer de lo que dice. Sí que es verdad que la información que te dan de tu producto sobre cómo tu producto funciona en su plataforma es nula. Es decir, sí, te dicen, bueno, ha funcionado mejor que esta otra película ha funcionado tal, te pagan un importe por ese contenido, te estoy hablando de los contenidos comprados, no los contenidos producidos. Y a partir de ahí la relación es, bueno, esto funciona en la plataforma, si te renovan la licencia, Netflix entiende que ha llegado al público que tenía que llegar y es un contenido que tiene cierta popularidad en su plataforma y lo volverán a renovar. Con lo cual la negociación que hay en Netflix, cuando negocias con una empresa muy grande, estás en condiciones de inferioridad porque venimos de una cultura en la que tú sabías cuántos cines o con suerte cuántos cines o cuántas reproducciones o, es decir, había mucha más información. Y creo que ahí va la línea del comentario de que te crujen y de que es injusto para ti. Sí que es verdad que estás en una situación de total desventaja y que tienes que hacer un leap of faith, ¿no? Cuando firmas por Netflix. También es verdad que ya no hablando de Netflix, hablando de Amazon o hablando de cualquier otra empresa global, claro, tú le planteas a una persona que tiene una película pequeña el poder estar presente en un montón de mercados y ahorrarte todo, si no tiene las limitaciones de una subvención o lo que sea, y ahorrarte todos los quebraderos de cabeza cuando muchas veces ni siquiera, y yo hablo desde la experiencia como distribuidora, películas que comprábamos y que no podíamos estrenar y que se quedaban en un cajón. Pero bueno, ahí había un mínimo garantizado y decías tú, bueno, como hay un mínimo garantizado al final palmabas pasta. Palmabas pasta como distribuidor, pero al otro le tenías que garantizar, pagar el mínimo garantizado. No lo sé, no lo sé. Tampoco me parece que la fórmula de Netflix ni la de Disney sea la óptima. Es decir, me parece que es una gran plataforma que ofrece una gran experiencia de usuario, pero tampoco me parece la panacea del audiovisual. Es un contenido pues muy mainstream, pero a la vez muy de nicho y trabaja un tipo de contenido donde no quieras ver una película de los años 70 porque no la encontrarás. Es decir, el contenido de Netflix es el que es. Ahí es tu elección como consumidor. ¿No? Ya estamos.